Unidades del Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja y la Fuerza Pública fueron alertadas por una explosión de un cilindro de gas en el Sencinay. Al llegar al sitio se encontraron que un horno que estaba ubicado en la cocina había explotado debido a que dentro de este se encontraba un encendedor. Las medidas de seguridad se dieron inmediatamente y los 30 niños que se encontraban en la parte de afuera fueron evacuados por los encargados del centro. La verdad es que estábamos trabajando y oímos una explosión, salimos corriendo a ver qué le había pasado, pues yo que tenía la otra compañera de la cocina, nos dimos cuenta que era en la cocina. Resulta que el horno de gas había provocado una explosión y la compañera estaba ahí, como entenderás salimos corriendo todos con los chiquitos, porque no íbamos a esperar a ver los acontecimientos para correr luego, ¿no? Las docentes afirman que se llevaron un gran susto, pero que no pasó a más. Más que nada porque estaba saliendo gas y nos enchilaba los ojos y la vía respiratoria, entonces salimos corriendo, en esto llegaron ya los muy eficientes, gracias a Dios, llegaron inmediatamente, alguien les avisó. Y aquí estamos, ¿qué va a pasar? Estamos asustados todavía, sí, por la responsabilidad, ¿verdad? Que no los niños. Ah, sí, claro que sí, inmediatamente, claro, se reticó. Y estamos viendo también, analizando las deficiencias, ¿verdad? Que necesitamos una puertana de salida de emergencia allá. Los bomberos ingresaron al lugar y controlaron la situación. Se atiende incendio, esto en el CEN, se atienden con dos unidades de la estación de Palmar Norte. A nuestra llegada ya se encuentra bajo control. Hubo un principio de incendio ahí en el horno, que es la parte de la cocina. Se trabajan a asegurar el área, básicamente, y dar recomendaciones a los interesados. Varios padres de familia llegaron al sitio para ver cómo estaban sus pequeños. Precisamente, los bomberos hicieron un llamado a utilizar otro tipo de dispositivos para encender los hornos, ya que un encendedor de mano no es lo más adecuado.